Por amor a la ciudad que lo vio nacer y con el objetivo de brindar una mano amiga a quienes más lo necesitan en esta emergencia sanitaria, el lojano Jorge García Torres, fundador de la empresa Sumesa, donó 7.000 unidades de fideos al municipio de Loja, para que se distribuya a las familias de escasos recursos. Y felicitaciones a Tocayo, que hoy gerencia Sumesa, y este gesto muy valioso que hay que reconocerlo, porque muy pocos lo tienen. La primera autoridad del Cantón Loja, ingeniero Jorge Bailón Abad, acompañado del coordinador general de la Municipalidad, Efraín Muñoz, fueron quienes recibieron esta donación y aseguraron que con ello será posible elaborar más kits alimenticios para ayudar a los sectores vulnerables de la ciudad y parroquias rurales. Pero más que la donación, también yo quiero resaltar de que hayan confiado en el municipio de Loja, como la entidad que va a garantizar que de la manera más transparente se va a hacer la entrega de esta donación. Sumesa, una empresa con sello lojano, tiene más de 45 años de trayectoria y hoy ha decidido apoyar a sus coterráneos en esta crítica situación que vive el país y el mundo. Pues estamos haciendo este tipo de donaciones, no solamente aquí en Loja, sino se ha hecho en muchas ciudades del país. Y sobre todo en esta ciudad, que es la ciudad de Loja, la ciudad madre de nuestro fundador, el señor Jorge García. Cada vez son más las empresas e instituciones que suman esfuerzos para enfrentar juntos esta pandemia. El inmenso acto de generosidad de la familia García, de toda su mesa. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Jenny Maya.